Música Y un periño le diga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lana y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a encestar Polvito rosa, plumeta de guac, esa cintura vale 30 car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, piso y cocaín Me gusta el amor, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta de a cien que eres mi cartier ¡Oh! 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 ¡Ahh! ¡Una doble especie! 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Maca bélico sonando, las güeras bailando con bitch malambre Pobre encapochada bélica, no pasa nada, nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton trae un flow cabrón Don Periño le deja galentes en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, oh, ah, 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 ah Gracias por ver el video